Rajobo Sineb, en sesión Ychanging, en sesión J relatino Prrra pa 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 No sé qué modelo, coge mano, según tú te pones, te pones todo de cero, eso salvaje, no puedes te pones, no hagas todo el baile con lo que te traje, su altura, que mueve la cintura, con letra dura, su fuerte y pura, nadie va a mi dedo te asegura, que este no se está tu cuna. Bailen, gales, muevan, suden, senten, el poder del reggaeton latino. Bailen, gales, muevan, suden, senten, el poder del reggaeton latino. Brrr. Brrr. Oh, shit. Dale, dale. Dale, dale. Lleva, salve, saca de poder, desigue tus latinos. Baila, dale. Lleva, salve, saca de poder, desigue tus latinos.